Ya ustedes saben, venganlo ¡Cogíbalos! ¡Dónde están los hijos! ¡Hacen una mano, señores! ¡Cogíbalos! Porque el diablo me ha tomado un grande señor Que viene ese mandato sin justificación Y yo me insulto a mi red Y yo me enseñaré lo que no sé Y yo me llamando a las cartas Y yo me lo sé Y yo me puedo encargar a su padre Y yo me lo sé Y yo me lo sé Ya que tú queréis esto Para ser padre La salsa de moriré ¡Cogíbalos! ¡Cogíbalos! Y yo me lo sé Ya que tú queréis esto Para ser padre La salsa de moriré ¡Cogíbalos! 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 ¡Viva los hoy! ¡Viva los hoy! ¡Corrella! Y esa mano que se sienta para nuestro embajador de lo que somos, ¡Viva los hoy! ¡Sammy Magrero y su orquesta! ¡Vienes a mano! Bueno, compañeros, vamos a bajar a Sammy. Vamos a hacer la entrevista.